Bueno Néstor, se aproxima el 30 de abril, día del niño, muchos dirán día del chamaco, pero una felicitación para todos los niños de este distrito de Ajalpan. Sí, quiero felicitar, no solo los niños del distrito de Ajalpan, de todo Puebla, de todo México, de todo el mundo, felicitarlos por este día. Nosotros, créanme que el compromiso que seguimos haciendo con la niñez y la juventud es brindarles mejores oportunidades para que cuando ellos crezcan, se puedan desarrollar libremente. Felicidades a todos los niños, me incluyo, nos incluimos en esta festividad, muchas, muchas felicidades.